Hola amigos, aquí os mando todo el cariño, toda la fuerza, os deseo todo lo mejor a ese pedazo de periódico X, Y y Z y en el tema de la sociedad, que os voy a decir, lo vais a abordar, tenéis unos profesionales, una gente que es para comérselo que os deseo lo mejor, que os quiero y que salgáis por la puerta grande como os merecéis, un beso fuerte